La güera haciendo las tortillas por la primera vez. A ver, ¿cómo le salieron? Más o menos. ¿Quién dijo que las güeras no cocinan, no tortean? ¿Quién dijo? No, pues sí han dicho, ¿no? ¿Sabes tortear? ¿Así con la máquina? Sí. Miren, hasta habla español. ¡Ey, tú güera! ¿Qué estás haciendo? Haciendo salsa. Estoy haciendo salsa. ¿Tú no sabes hacer salsa? Sí, yo sé. Ah, tú no sabes nada. Pásame el katsu. ¿Katsu? Sí. Ah, te pasas. ¿Dónde está la comida, reina? Ya casi. ¿Casi? ¡I'm hungry! ¡I'm hungry! You better stop. Go back to work. It was so nice here without you today. Oh, no estás chingando. No llores. No llores. ¿Por qué? ¿Cómo chingas, eh? Oh, ¿por qué estás? Let's cook in. Oh. Oh, ¿cuál está? Pozole. 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 Pero mira lo que estoy sufriendo para hacértelo hoy. Sí, te gusta mi cara. Es un bigote. Ahora que yo he estado haciendo videos en TikTok y recibiendo unos comentarios raros, mi novio José está diciendo, mami, yo quiero romperle su madre a esos weyes que andan diciendo, tengo una casita de plantas, no sé cómo vergas lo dices en español, pero te voy a enseñar. Está aquí, es un desmadre, pero tengo papas, chile, cimpasú, chile. Y aquí andaba creciendo un pepino, pero mi gallo lo mató el culero. Como ya les dije, anoche vine a visitar a mi novio y sí había comidita. No manches, a mí me encantan los pepinos y también carne asada, te dije. Y pollo, 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 bien delicioso. Dos cuarenta y cinco, ciento cuarenta y siete millas, metió. Y andabas con la caballita como gatiteta. Y sí, tu bolas. El otro día me hicieron sentir mal porque no te traje tu macon. Pero ahora sí, mira. No manches. Aquí está. ¿En serio? Con tu juguito de manzana para que no diga la gente que no te quiero. No chingues. ¿Qué? Pues súmele, es que ahora sí te traje macon. Sí, pero viene con juguetito. Pues todo. Ah, son pinches manzanas. Oh, my God. I haven't seen one of these in fucking forever. Ni sé qué es. ¿Contenta? Ya. A ver si así ya no me regaña la gente. Pinche. What? I'm gonna drink my apple juice. ¡Gracias! 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 Gracias.